Hay un meme que se ha hecho viral en TikTok en el que estoy yo diciendo que soy la reina de TikTok. ¿Es esto cierto? Pues no, yo nunca he dicho que lo soy. Estoy consciente de que esas palabras salen de mí, pero las sacaron de contexto. Son de un video que publiqué aquí en mi canal porque estaba de moda o como se dice aquí en YouTube, en tendencia. Se llama Imitando el TikTok de Charly D'Amelio. Al final de este video les dejaré la liga. En ese video busco en mi closet ropa que se parece a la que usa Charly D'Amelio en sus TikToks. Y una vez que la encuentro, me disfrazo y digo, soy Charly D'Amelio, soy la reina de TikTok. Claramente este es un homenaje a Charly y lo mucho que ha logrado en redes sociales. A ella no le envidio, ni quiero ser como ella, pero sí admiro todo lo que ha logrado.